Vamos a ver, esto es una base, una base es un conjunto de tres vectores porque estamos en R3, ¿vale? Ninguno de ellos paralelo a otro O sea, una base puede ser cualquier conjunto de tres vectores Pero, lo más lógico en R3, para definir dónde está algo Es coger estos tres vectores No sé cómo lo pondrás tú en tu libro, en tus apuntes, voy a poner X y Z Estos tres vectores Y J, K, que son vectores unitarios y perpendiculares Y sería 1, 0, 0, indica el avance en el eje X J sería el 0, 1, 0, indicaría el avance en el eje Y Y K, 0, 0, 1, que indica el avance en el eje Z ¿Vale? Entonces, pues yo puedo expresar cualquier vector U 3, 1, menos 4, como combinación lineal de esos tres De forma muy simple, sería 3I Más 1J Menos 4K ¿Qué pasa? Que a ti te vamos a poner algo un poquito más difícil, ¿no? ¿Vale? A esta base, si los tres vectores son perpendiculares En vez de ser estos, podrían haber sido Podría haber sido estos tres Igualmente Y esto sería una base ortonormal Porque son perpendiculares Perdón, ortogonal Porque son perpendiculares Pero esta base, además El módulo de cada vector es 1 Cuando el módulo es 1 Que es mejor Para representarlo Es una base ortonormal Y ya está ¿Qué pasa? Que aquí te ponen Es que no te piden cosas chulas ¿Vale? No te ponen cosas chulas Así que voy a hacer lo más chulo que hay Que es calcular la proyección Que es lo único que no te he explicado ¿Vale? ¿Qué es la proyección? Pues si yo tengo dos vectores U y V La proyección es una recta perpendicular a uno Que pasa por la puntita del otro Esto es la proyección Entonces la proyección coincide con el producto escalar ¿Vale? Y no Pues esto es lo que mide la proyección Que piden la proyección Calcula el producto escalar Y eso es Ahora aquí te calculan Vamos a explicar esto aquí Bueno Aquí te hacen un ejemplo Te dicen Tenemos U 3 menos 4 es 12 Y V 5 menos 2 menos 6 Te dicen Calcula la proyección de U sobre V O sea que al calcule no solo eso Sino este vector ¿Vale? Todas las coordenadas del vector Entonces la proyección De U Sobre V Es U por V O sea el producto escalar de U por V Aquí pone partido El módulo de V Entonces en este caso sería 3 por 5 Más Menos 4 por menos 2 Más 12 por menos 6 Partido del módulo de V Que es ¿Vale? Y esto da Menos 49 arriba Partido Porque es la proyección de este Sobre V Si fuera sobre U Pues sería Al revés Raíz de 65 Pero lo que te piden es el vector proyección de U sobre V Esto es la proyección Y el vector proyección Es U por V Partido del módulo de V al cuadrado Por V O sea que sería Menos 49 Partido de 65 Que lo hemos sacado de antes Por 5 menos 2 menos 6 Esto me da lo que mide esto Y esto me da este vector ¿Vale? Que tiene que tener la misma dirección que V Por eso se multiplica por V ¿Vale? Tiene ejercicio Entonces saco ¡Vale! ¡Vale!